...de a pie, los más vulnerables, los más desprotegidos, y siempre ha sido claro, Vicente, hay que echarle la mano para visualizar la situación de los periodistas que no tienen ni los recursos, ni la protección, pero que están haciendo la chamba. Y por eso creo que hay que hablar de las amenazas a la prensa, que no solo son muchas, sino preocupantes. Y no solo es, Azucena Oresti, sin restar la importancia a la amenaza en contra de ella. Hay 74 periodistas amenazados, y bien dices, nadie da la cara por ellos hasta el momento. Jesús, te mando un abrazo y siempre mi reconocimiento por tú sí hablar y dar la cara por esos 74 compañeros amenazados. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Gracias, Vicente. Disculpa que hoy el enlace sea nada más telefónico, porque bueno, también tengo problemas extraños con el Internet, pero aquí estamos en la trinchera y agradeciente, como siempre, esta posibilidad de poder platicar contigo y con nuestra audiencia, que les gusta informarse bien y a fondo. Y sí, como tú lo señalas, mi querido Vicente, ha sido una decisión personal el meterme en estas lides de, no de defensor, pero sí por lo menos en que cada espacio que yo tengo, en cada posibilidad que yo tenga, en cada trinchera informativa, estar hablando justamente de los compañeros periodistas que están al margen prácticamente de la visión de las cúpulas del poder y de las cúpulas mediáticas, sobre todo con relación a las condiciones laborales que hacen o en las que se encuentran, y también a las condiciones de amenazas, mi querido Vicente. Y fíjate que en esta ocasión, como dijo el presidente López Obrador, pues la situación nos cae como anillo al dedo sobre el caso de Azucena Uresti, y la que fue amenazada por el narcotráfico y que hasta Felipe Calderón salió a defenderla. Está bien, muy mala, por supuesto, muy mala la amenaza hacia una comunicadora, hacia un comunicador mexicano, pero esa mamada de que el expresidente Felipe Calderón salga a decirse defensor de las causas justas, sí se me hace fuera de sitio, mi querido Vicente. Y bueno, déjame, me voy de lleno, me voy de lleno porque en esta semana, para no variar, el gremio periodístico fue otra vez tema de atención central por parte de la clase política y amplios sectores dentro de las redes sociales. La razón fue la amenaza de muerte que directamente fue expresada por Nemesio Oseguera, el líder del cárcel Jalisco Nueva Generación, contra la periodista Azucena Uresti del Grupo Milenio. Por supuesto, mi querido Vicente, que es reprobable a todas luces que un grupo criminal intente, mediante la intimidación, socavar el derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico. Pero es más reprobable, y tenemos que decirlo así, que para la clase política nacional, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, las amenazas de muerte a periodistas solo sean de importancia cuando es amenazado o son lanzadas estas contra un periodista de renombre. Cuando a ti te amenazaron, querido Vicente, cuando a mí me han amenazado, cuando a decenas de otros periodistas de a pie también los han amenazado, con la misma contundencia que lo hizo el cárcel Jalisco Nueva Generación sobre Azucena Uresti, no he visto, no he visto la misma respuesta de repudio como la que protagonizaron esa semana las élites del poder, del poder político y mediático. Si la clase gobernante y la de las élites del poder mediático se manifestaran tal como lo hicieron esta semana, cada vez que se amenaza a un periodista, sin importar que el periodista agredido no tenga el renombre de Azucena Uresti, sin duda otra cosa sería la defensa del periodismo. Pero no es así. La supuesta defensa del periodismo libre que vimos esta semana solo raya en la hipocresía y en el clasismo, en donde lamentablemente también mi presidente Andrés Manuel López Corador ha caído, pues hasta hoy no he visto al presidente de México repudiar otras amenazas de muerte que en lo que va de este año han sufrido otros 73 periodistas, que sumados a Azucena son 74, los que lamentablemente no tienen el mismo renombre. Tan hipócrita ha sido el repudio a las amenazas de muerte que hasta el propio carnicero de Michoacán, Felipe Calderón Hinojosa, se sumó a la hora de rechazos por las agresiones sufridas contra la periodista de Milenio, cuando justamente Felipe Calderón fue uno de los principales agresores de la prensa, pues en su gobierno fueron amenazados de muerte por lo menos 158 periodistas, otros 271 fueron obligados al desplazamiento y por lo menos 53 fueron asesinados. Sin embargo, pese a que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo al menos 482 agresiones graves a periodistas, solo durante ese sexenio Felipe Calderón salió a repudiar cinco ataques, todos ellos por asesinato, es decir, las agresiones de 477 comunicadores, aun cuando muchas de ellas fueron de muerte, simplemente no existieron o no fueron de importancia para el carnicero. Bueno, duele, pero es necesario decirlo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando se ha dicho en contra del clasismo, también está incurriendo en ello, al menos en lo que hace al gremio periodístico, pues recriminó las amenazas de muerte contra Susana Oresti, pero ha dejado de lado las amenazas que han sufrido por lo menos otros 174 comunicadores que han sido amenazados en lo que va de su gobierno. En el 2019 fueron 37 los periodistas amenazados y el presidente López Obrador no manifestó ninguna postura pública al respecto. En el 2020 se amenazó a 52 periodistas y el presidente López Obrador guardó silencio. Y en lo que va del 2021 ya son 74 periodistas amenazados y solo se posicionó en su repudio en el caso de Azucena. Solo en lo que va de este año, mi querido Vicente, 73 periodistas y Azucena Oresti han sido amenazados por miembros del crimen organizado. Y no solo no se ha tenido una postura firme de repudio por parte del presidente López Obrador, sino que por lo menos 38 de esos periodistas amenazados no han sido incorporados al sistema de seguridad que en teoría ofrece el caduco mecanismo de protección a periodistas. Al día de hoy por lo menos 25 comunicadores sin renombre ni trabajar en grandes medios nacionales sino haciendo una labor modesta han sufrido amenazas de muerte y por ello se han tenido que desplazar por sus propios medios de sus localidades de origen. Actualmente estos periodistas intentan sobrevivir sin ningún tipo de apoyo oficial, es más, ni siquiera con el reconocimiento de la autoridad gubernamental de que su desplazamiento y amenazas de muerte son causa de su labor informativa. Pero sobre estos 25 periodistas que hoy sobreviven desde el anonimato, desempleados, sin seguridad, sin ningún tipo de apoyo oficial y con la vida prendiendo de un hilo, no hay una palabra de aliento desde las más altas tribunas del gobierno ni desde las redes sociales que les ayude a mantener la esperanza o que al menos se solidaricen con ellos. Y vaya que las amenazas de muerte que pesan sobre estos 25 periodistas son de alto riesgo, pues provienen de grupos del crimen organizado ligados a los cárteles de Sinaloa, de los hermanos Beltrán Leiva, de los hermanos Arellano Félix, de los Zetas, del Golfo, de los caballeros templarios y en menor medida de funcionarios de gobiernos estatales, principalmente de funcionarios de las áreas de seguridad de Sonora, de Sinaloa, de Guanajuato, Michoacán y de Tamaulipas. Para hacer creíble el repudio al atentado a la libertad de expresión que han manifestado tanto el presidente López Obrador como el expresidente Felipe Calderón y otros actores políticos y de la élite política mediática, en ocasión de las amenazas de Azucena Oresti, sería bueno que también asumieran una postura oficial sobre las condiciones de riesgo que hoy sufre casi una centena de periodistas, los que lamentablemente son invisibles porque no trabajan para grandes medios de comunicación ni su nombre está lleno de reflectores. Pero lo más importante, si se quiere solo mediatizar las agresiones a los periodistas de renombre y así fomentar el clasismo dentro del gremio periodístico, por lo menos el presidente López Obrador debe instruir a los encargados del mecanismo de protección de periodistas para que atienda puntualmente cualquier amenaza de muerte que reciba cualquier comunicador. Esa sería la mejor manera, mi querido Vicente, de avanzar hacia un camino de igualdad entre los que hacen posible el periodismo en México, pese al clasismo que persiste y que el clasismo, como se ha manifestado, también es una forma de agresión. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Qué bueno que lo mencionas, Jesús, porque sí, puede ser válida. Claro que todas las opiniones son válidas, incluso las críticas para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que decirlo, a él le plantean con nombre y apellido la amenaza contra Azucena Oresti como no se la plantearían otros corresponsales sobre esas personas que no son tan famosas y que no consideran que sean tan importantes los casos como para llevárselos al presidente. Creo que también ese es un tema muy relevante de esto que estás exponiendo, que para algunos colegas que tienen el acceso no resulta tan importante algo que ocurra en Guerrero o en Michoacán o en Chiapas como los reflectores de la conductora de Milenio, ¿no? Sí, es que es correcto, mi querido Vicente. O sea, atendiendo pues alguna causal de descargo contra la postura del presidente, pues sin duda alguna sí creo que tenga mucho que ver el equipo que le informa al presidente de la República sobre las amenazas de otros periodistas. Pero también entonces es cuestionable aquí que el área de comunicación social del presidente del presidente de la República o el área, por ejemplo, de gobernación que es la primera instancia que conoce, por supuesto, a través del mecanismo, las agresiones a los periodistas, no esté informando también de manera puntual al presidente sobre un periodista de la calle, de a pie, que fue amenazado, por ejemplo, en la región de Sonora o en la región de Sinaloa o en Ayarí o en Michoacán. Entonces, creo que sí, ahí hay una falta de comunicación y justamente a eso me refiero, a eso me refiero en mi comentario, que no se está visibilizando, aún por parte del propio gremio periodístico, hay una clara división clasista donde para algunos compañeros periodistas, pues, son más importantes los que trabajan, los comunicadores que trabajan para los grandes medios nacionales y dejan de lado a los compañeros que trabajan para modestos medios locales, pero también bien importantes en las regiones más apartadas del país. Creo que por ahí debemos también de comenzar por el propio gremio, educar a los propios compañeros para dejarnos de ese chingado clasismo que es el que nos tiene, pues, bocabajeado a los periodistas y que se refleja en condiciones como estas. Mi querido Vicente, tú estás viendo, por ejemplo, en tu caso, tú fuiste amenazado, ha sido amenazado, está siendo amenazado. Ahorita, nada menos lo que mencionabas, de este pipope que te pone por ahí, esos comentarios, son amenazas que no se deben de pasar por alto. Sin embargo, pues, no hay una autoridad que salga y diga, oye, nos solidarizamos. Pues, yo no veo al carnicero de Michoacán diciendo que se solidariza con sin censura por los ataques que estás sufriendo tanto tú en lo personal como toda la plataforma en general con esos ataques del propio YouTube. Entonces, creo que ahí también, pues, debemos de entrar y de ser parejos y estar pugnando porque se termine ese chingado clasismo, insisto, que es el que nos está afectando mucho a los periodistas. Pues, ojalá que esto sirva como un llamado a Jesús Ramírez Cuevas, por eso no nos, no me quieren, pero ni modo, a Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de presidencia, el vocero del presidente, si le pasan un reporte tan puntual del quién es quién en las mentiras, si le pasan un reporte tan puntual de cuántas menciones positivas y cuántas menciones positivas hacen todos los medios al presidente, cómo es posible que no se le informe con nombre y apellido de todos y cada uno de los periodistas que son amenazados para que el presidente decida lo que él vaya a hacer, si se solidariza, si los menciona, si los señala, si exhibe los casos en la mañanera, ya es decisión del presidente, pero por qué no se está haciendo, si así se está invirtiendo recursos y personal para el monitoreo de coberturas, por qué no se está advirtiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador de todos y cada uno de los casos vulnerables de periodistas a lo largo y ancho del país. Urge don Jesús Ramírez Cuevas con mucho respeto. Y querido Jesús Lemus, yo te agradezco que pongas el dedo en la llaga, puede no gustarles a muchos lo que se dice, pero pues este espacio es libre como el viento y es sin censura. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a la gente para que te apoye no solamente viendo y escuchando el espacio que orgullosamente diriges todos los sábados en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta de 4 a 5 de la tarde, sino para que te apoye con los libros que escribes, que publicas y en tus redes sociales? Gracias, y muchas gracias Vicente y agradecerte por supuesto la oportunidad del espacio que tengo los sábados a las 4 de la tarde donde platicamos estos temas y que en el próximo sábado seguiremos abordando justamente sobre el tema de las amenazas a los periodistas. Y bueno, si me busca y me encuentra, la gente me puede hallar en el Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas y en el Twitter estoy como arroba Lemus Barajas ahí estoy en comunicación y en contacto con toda con toda la gente. También escribo de manera frecuente y ahí encuentran mis opiniones, mis columnas, mis reportajes en el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México y en Los Ángeles Times. Y bueno, agradecerle también a la gente hacer un llamado que me sigan apoyando con mis libros ahorita todavía están en librería El Licenciado que habla del imperio de la corrupción que se estableció durante el gobierno de Felipe Calderón y el de Jaque a Peña Nieto que también habla por supuesto de corrupción en el gobierno pasado. Y bueno, son dos libros editados publicados por la editorial HarperCollins y mucho les agradecería me sigan apoyando y estoy como siempre a tus órdenes mi querido Vicente. Un fuerte abrazo. Te mando un abrazo es el maestro Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura en este espacio insisto, libre como el viento que ustedes hacen libre como el viento con sus aportaciones me acaba de mandar Madame Kika una de nuestras moderadoras los superchats que están entrando gracias a Norma Aguilar por los 100 dólares de superchat dice siempre tan interesante escuchar al señor Jesús Lemus gracias Vicente por presentar a personas tan preparadas saludos buen día JJCC Jim nos manda 20 dólares de superchat dice la gente no somos tontos Vicente como dice el presidente ya no así amanecen e intimiden ya nadie les cree ustedes sigan con lo que están haciendo que ya se ganaron muchísimo público por hacer su trabajo tan bien muchas gracias por esas aportaciones económicas gracias por su apoyo bueno déjenme enlazarme en estos momentos con la diputada federal por Morena María de los Ángeles Huerta del Río a quien saludo con mucho gusto diputada como te va muy buenas tardes hola que tal Vicente mucho gusto saludarte a ti y a tu público como les fue con el desafuero de Mauricio Toledo que ya se peló Baltasar a Chile pues dicen que el que nada debe nada teme pero ya se fue a Chile y estaba viendo que usted se abstuvo de votar en este